¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a estos programas especiales que el equipo de Los Nicolaitas ha preparado de manera muy puntual para este periodo vacacional. Vamos a iniciar ya saludando a nombre de todos mis compañeros y también a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita. Bienvenidos, ya iniciamos con carácter universitario. Como parte de un proyecto de licenciatura en Historia, los alumnos del séptimo semestre realizaron un proyecto para acercar y facilitar el estudio de la enseñanza sobre la Revolución Mexicana y sus personajes que destacaron en esta etapa. Lo que se vivió en nuestro país. Vamos a este primer debate. Escuchen lo que dicen los jóvenes que además se han caracterizado propiamente de los personajes de la Revolución. Buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa de la tumba al debate. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a tres grandes personajes de la Revolución Mexicana. Entre ellos, el presidente de la República, don Francisco I. Madero, el político, periodista y anarquista Ricardo Flores Magón, así como también nuestro general Victoriano Huerta. Demos comienzo a nuestro debate. Es importante saber, primeramente, que en 1909 surgen dos grupos principales dispuestos a la lucha electoral, entre ellos el Partido Nacional Democrático y el Partido Antireleccionista, en cuyas filas se encontraba el actual presidente, don Francisco I. Madero. En 1910, el Congreso declara triunfante a Porfirio Díaz y a Ramón Corral para el periodo de 1910 a 1914. Es dado para esos momentos por Francisco I. Madero el llamado Plan de San Luis, documento mediante el cual se desconocía y declaraba ilegal la elección presidencial de 1910 de don Porfirio Díaz, en el cual el plan también invitaba a la población de México a sostener el ideal de sufragio efectivo no reelección. En ese plan se manifestaba que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, en adelante, todos los ciudadanos de la República tomaron las armas para arrojar el poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. Demos paso al debate. Quisiera comenzar con una pregunta para el señor don Francisco I. Madero. Bueno, díganos, ¿cuáles son los motivos principales o qué es lo que lo lleva a levantarse en contra de Porfirio Díaz? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Básicamente, lo que me motivó en su momento fue que un análisis profundo, el que yo realicé y que expuse en mi libro, la asociación presidencial, me doy cuenta que este país ha vivido bajo la falta de libertad, la falta de democracia, la falta de libre elección por parte de los ciudadanos, todo esto motivado por un régimen de carácter absolutista, impuesto por un gobierno al mando de un militar. Todo esto da por consecuente que México haya vivido durante 30 años bajo lo que se podría decir, pues, un gobierno de tipo absolutista sin libertades. Es decir, hubo elecciones, el pueblo votó, pero eran elecciones que estaban hasta cierto punto arregladas, para lo cual la gente no tenía la libertad de elegir a sus gobernantes. Sí votaron, pero eran condicionados. Lo que me motivó es que considero que todo hombre tiene como principio fundamental la libertad. Un ser humano que no posee libertad de elegir lo que desea es rebajado en su categoría moral. Entonces, mi motivación principal fue la situación de falta de libertad y falta de democracia en el país. Por lo cual, yo agoté hasta cierto punto las instancias legales al rechazar la decisión de que Porfirio Díaz fuera presidente nuevamente. Y todo esto, bueno, lo materialicé en el plan de San Luis, el cual tenía por objetivo, pues, invitar al pueblo a que se rebelara en contra del gobierno. Yo, habiendo agotado mis recursos legales, pues, tuve que invitar el llamado de las armas. Como última instancia. Por ende, considero que en su momento yo lo que hice fue reaccionar en torno a una situación que no me parecía correcta por parte del gobierno. Y soy un hombre de palabra y poco a poco iré tratando de que se completen los puntos expuestos en ese plan con el cual yo decidí dar fin a un régimen que había atrofiado la democracia de México. Muchas gracias, señor Madero. Señor Ricardo, coméntenos, en un primer momento usted decide apoyar esta propuesta de Madero de levantarse en armas. ¿Nos podría contar un poco más al respecto? Pues, en primer momento sí, simpatizaban con nuestras ideas, el movimiento antireleccionista, con el Partido Liberal. Pero, hasta cierto punto, hubo una distancia entre los dos. Él nos apoyó económicamente para que publicáramos nuestro periódico Regeneración. En Regeneración, publicábamos en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Esto era lo único en lo que teníamos en común, este señor y nosotros. Después hubo una ruptura, porque él tenía intereses más elevados. Él luchaba por un papel dentro de la política, él luchaba por una libertad política. Lo que yo buscaba era una libertad económica, que se le reconociera al obrero por lo que es, por lo que ha hecho y por todo lo que le da al país. Porque gracias a él, el país tiene esta economía. El señor nunca tuvo una visión más a fondo acerca de los derechos que tenían que tener los trabajadores. Yo, ante esto, pues abracé el anarquismo, porque para enfrentar a Díaz solo de esa forma, solo de esa forma porque se nos reprimía. Él quiso hacerlo de la forma democrática y nunca lo logró. Hasta ya después también intentó haciendo la revolución. Es ahí cuando él quiere unir fuerzas con nosotros, pero nosotros no. Nos negamos rotundamente a unirnos con ellos. De acuerdo, vemos que está claramente que usted se inclina más hacia un movimiento armado que de carácter político. En ese sentido, quisiera saber qué opina nuestro general, Victoriano Huerta, al respecto de las ideas de Madero. Bueno, mi general, don Porfirio Díaz, él sí pensaba, él veía la realidad del país. Y por eso estableció un orden político, un orden social, para que hubiera paz, cosa que no había antes de su gobierno. Yo personalmente participé. Participé en movimientos rebeldes, por ejemplo, los mayas, en la península de Yucatán, en 1903. Años después, estuve en el norte, contra los yaquis. Duré varios años tratando de establecer el orden en el estado de Sonora. Don Porfirio Díaz, él vio, él sí realizó una paz, un progreso. Primero se debe establecer un orden para que haya un progreso. Él introdujo, realizó, introdujo vías de comunicación, realizó, mejoró la economía del país. ¿Y es todo lo que tengo que comentar? Muchas gracias, señor Huerta. Al respecto de esta situación, señor Madero, hemos notado una inconformidad por parte de, tanto del general Huerta como de Ricardo Flores Magón. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, es un hecho que, cuando se inicia este movimiento, denominado como Revolución, yo traté de aglutinar bajo mis ideales a todas las personas que coincidieran conmigo. En su momento, el periodista aquí presente abrazó mi causa por su pasado familiar. Recordemos que sus padres eran juaristas y vivieron, y él vivió de niño lo que era la falta de expresión, la falta de libertad de opinar, la falta de exponer los puntos de vista contrarios al régimen. Por lo cual, en un momento coincidimos, en 1905 yo apoyé económicamente la reimpresión del diario donde él estaba publicando, por lo mismo. Posteriormente, creo que tuvimos formas diferentes de concebir la revolución, el movimiento. Y bueno, en cuanto a Huerta, considero que es un gran militar, mas sin embargo no se justifica el uso de la fuerza para lograr un orden y progreso. Muchas gracias, señor Don Francisco. Vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este debate. Tenemos alguna mala noticia. El general Victoriano Huerta tuvo que salir porque se molestó con el presidente Francisco I. Madero. Quisimos, pues le hicimos la petición de que se quedara con nosotros, sin embargo no aceptó. De igual manera, tenemos el gusto de presentarles a un invitado especial, al general Don Emiliano Zapata, jefe libertador del sur. Muchas gracias, Don Emiliano. Tenemos entendido que a pocos días que el presidente Francisco I. Madero toma el cargo como presidente, usted levanta una lucha armada en el estado de Morelos, principalmente proponiendo una ley agraria. El señor Don Francisco I. Madero le propone que deje las armas para que se aplique esa ley agraria. Sin embargo, usted no está de acuerdo y manifiesta o declara lo que es el plan de Ayala. ¿Nos podría comentar acerca o un poco más sobre su movimiento? Sí, mira señorita, en 1909 cuando me mandan y me proponen como jefe defensor de las tierras de Nenecuilco, de mi pueblo natal, Estado de Morelos, yo me uní al lado de Madero, porque él fue claro, fue claro, en el plan de San Luis que mandaste, en el artículo tercero me dijiste que me ibas a devolver las tierras, y lo que me hizo fue una traición, fue una traición, por eso lo reconocí, en el plan de Ayala como traidor a Madero, porque lo único que había hecho era aplazarme las tierras y no se me vean, que se me vean quitado durante varios años a mis campesinos y que con ese objetivo se vean unidos a mi movimiento. Le pido que tome asiento de menor de Emiliano, por favor. Sí señorita, aún no he terminado. Díganos. Mira, yo fui claro, el 25 de noviembre de 1911, cuando lancé mi plan de Ayala, con ayuda de Eulalio Gutiérrez, él me hizo el favor, de mencionar a Madero como traidor, porque eso es lo que fue, un traidor de los ideales del pueblo mexicano, porque yo defiendo sus intereses del pueblo, y el pueblo tiene hambre, y quiere que se le restituyan las aguas y los montes, que por largo tiempo fueron, quitados por esa bola de gringos, y esos hacendados millonarios. Ahora resulta, una reunión que tuvimos en Palacio Nacional, él me quiso dar una hacienda, y yo fui claro y le dije que no quería haciendas, ni que no me quería apoderar, ni que me quiero hacer rico, como toda esa bola de rateros. Muchas gracias, señor Emiliano, por darnos su opinión. Señor Ricardo Flores Magón, hemos escuchado un poco acerca de los campesinos, pero qué es lo que pasa con el otro sector, de la población mexicana, que son los obreros. Están en las mismas condiciones, que estamos pidiendo lo mismo, que está pidiendo aquí el señor Zapata, que se nos respete a los pobres, como campesinos y obreros, por el trabajo que hemos hecho. Los campesinos piden tierras, igual los obreros, y mejores condiciones de trabajo. Muchos de los obreros buscaron en nosotros la forma de expresar sus inconformidades, porque trabajaban en condiciones pésimas, con horarios pésimos, trabajaban de sol a sol. Este señor les prometió muchas cosas, y no cumplió. Este señor es un asesino, es un asesino porque los mata trabajando. Él en primer momento habló sobre una libertad y sobre una igualdad, pero ¿qué igualdad? La que tiene él con sus campesinos, con sus obreros, los que trabajan en sus haciendas, esa no es igualdad. Lo que él buscaba desde un principio era enriquecerse, ese era su objetivo. Solo beneficiar a sus allegados, a esos que tienen en el gobierno. Las mismas personas que trabajaron con Díaz están con él, solo ellos se ven beneficiados y solo por ellos defiende sus intereses. Muchas gracias, Ricardo. Señor Madero, tenemos bien entendido que usted es uno de los más acaudalados, ricos del estado de Coahuila. Y las opiniones que nos han dado nuestros ilustres invitados respecto a sus políticas no son muy buenas. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, es respetable la opinión de estos dos personajes, porque son dos posturas diferentes en torno a una misma realidad. Los tres tenemos en común que en su momento perseguimos un objetivo, derrocar a un gobierno que había limitado la libertad y había oprimido al pueblo. Pero tienen que entender que es un proceso el que va a llevar mi gobierno para cumplir los puntos que yo prometí. Es un hecho que si bien en el punto tres de mi plan de San Luis yo ofrecía restituir las tierras a todas las personas, es un proceso que se irá dando poco a poco durante mi gobierno. En cuanto a las condiciones de los obreros de igual forma se irán mejorando poco a poco. Mi situación económica no tiene nada que ver con los ideales que me impulsaron a promover este movimiento. Mi formación en Europa me llenó de un sentimiento humanista y por ende considero que un gobierno no solamente se debe basar en un aspecto económico ni en un aspecto social en el sentido de mejorar las condiciones. La gente tiene el derecho de hablar y de opinar y los dos personajes presentes han dado su opinión la cual es muy válida. Pero no coincido del todo con ellos puesto que yo planteaba el movimiento desde un aspecto más ideológico más legal no anarquista como ambos personajes lo pretenden. Muchas gracias don Francisco y Madero para terminar este segundo debate díganos don Emiliano Zapata ¿Planea apoyar a don Francisco y Madero o se va a seguir levantando en armas en el estado de Morelos? Mira hay varios intentos porque Madero me ha querido quitar las armas desde que me manda a Francisco León de la Barra él por largo tiempo me ha perseguido y me están persiguiendo pero veo que él quiere organizar el país desde arriba y no desde abajo. La tierra es de quien la trabaja señor Madero escúchame bien. Muchas gracias don Emiliano con esto cerramos y agradecemos la participación de don Emiliano Zapata que nos hizo el placer de estar con nosotros el día de hoy. Vamos a una pausa. ¿Quién sabe si tuvo muchas decepciones quién sabe lo negro que fue su destino? Muchas gracias por seguir con nosotros en esta tercera mesa de debate. Damos inicio una vez más. Tenemos con nosotros a un ilustre revolucionario don Francisco Villa general de la División del Norte. Le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Nora. Gracias. Tenemos entendido que una vez que el presidente de la República don Francisco Madero realiza una serie de reformas agrarias solo ocasiona inconformidad por parte de los hacendados quienes estaban totalmente en contra por ver sus intereses afectados y de campesinos y obreros por no ver satisfacidas sus necesidades. Díganos don Francisco Villa ¿cómo considera el gabinete de don Francisco y Madero cuando tenemos entendido que siga manteniendo en su mayoría porfiristas? Mire yo considero que ese gabinete es una porquería y por eso me tiene muy molesto aquí señor presidente porque yo ya le he dicho ya le he dicho al señor presidente que tiene que deshacer a toda esa bola de buitres porfiristas lo van a traicionar ya se lo he dicho mil veces todavía tiene ahí con él al sobrino de Porfirio Díaz él es Félix Díaz ya se lo he dicho lo van a traicionar por mucho que haya mandado al Bernardo Reyes para allá para el tambo ya le dije pero no me quiere hacer caso tiene que desarticular esa bola de buitres le pido que se calme un poco señor Villa por favor señor Ricardo Flores Magón díganos usted con tintes anarquistas que los ha manifestado abiertamente que es lo que opina sobre el gabinete de Madero como ya lo había mencionado hace un momento en el gabinete de este señor están personas que estuvieron en el gobierno de Díaz por lo tanto yo no puedo estar a favor de ese gabinete a mi en un momento se me ofreció la vicepresidencia yo la rechacé porque me repugnan los gobiernos los gobiernos solo ven por los intereses de las clases ricas y educadas y son verdugos de los pobres y yo no puedo ser el verdugo de mis hermanos por eso lo rechacé las personas que se apegan a una ley por lo mucho pueden ser un buen animal domesticado pero no puede ser libre la ley es un freno y con frenos no se puede llegar a nada no se puede ser libre para esto lo que se necesita es una libertad económica con la libertad económica los obreros los campesinos pueden satisfacer sus necesidades porque con la política con la libertad política no se da de comer a nadie no es más que cambiar de amo para que otro te esté castigando y con una libertad económica se puede satisfacer ya sea la educación en lo material entonces no estoy de acuerdo incluso las casas palacios barcos todo lo que lo que está construido con las manos de estos campesinos pues de todo eso carecen ellos y sin embargo ellos lo construyen por eso no estoy de acuerdo con el gabinete que tiene este señor ni estoy de acuerdo con los gobiernos muchas gracias don Ricardo dígame señor presidente sus políticas se han considerado hasta cierto punto débiles que tiene que decirnos al respecto unado con estos reclamos del general Villa y de Ricardo Flores Magón bueno es un hecho que a los personajes aquí presentes no les agrada mucho el hecho de que yo es un hombre de leyes de normas pero yo creo que este país tiene que pasar por ese proceso es un hecho que la historia de México nos ha revelado que hemos vivido bajo el yugo opresor primero de los españoles después de un propio mexicano como lo fue Porfirio Díaz y ahora que México se encuentra en un régimen donde se le permite la libertad a todo individuo es un hecho que estos quieran explotar al máximo como lo vimos hace rato del señor Zapata es evidente que los principios y los intereses que defienden son válidos pero tienen que sujetarse a la norma porque si no hay normas el país no va a caminar yo en lo personal tengo que decir que mi gabinete en su momento cuando decidí conformarlo pues no fue del agrado de mis más allegados colaboradores pero lo hice con el fin de mantener un orden de mantener el camino legal porque eran personas que estaban preparadas que estaban estudiadas y que nominaban muy bien sus cargos yo no puedo tener en mi gabineta personas que no tienen la preparación necesaria para ejercer los cargos como por ejemplo el señor aquí presente Villa que en su momento cuando en 1911 tuvimos un incidente en Ciudad Juárez mis indicaciones fueron muy claras no atacar no usar la fuerza y no agredir al enemigo ya le dije que teníamos que atacar Ciudad Juárez teníamos que reprimir a toda esa bola de desgraciados porfiristas ya se lo he dicho usted quería que todavía se los guardara ahí como prisioneritos pero yo le dije a esos me los echo porque ya sabe que yo con los desgraciados de los porfiristas no quiero nada oígalo bien por favor señor Villa recuerde con postura tenemos entendido que el señor presidente ha tomado una serie de decisiones entre ellas de ponerle a superiores ya sea al mismo general Huerta que se tuvo que ir que pasa con esas situaciones mire ese desgraciado de Huerta yo sigo con lo mismo ese es un mendigo porfirista y me quiso poner preso me persiguió incluso me quiso matar pero no contaba que no se le iba a contar el chistecito muchas gracias señor Villa muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy don Ricardo gracias por darnos su opinión don Francisco Villa por honrarnos con su presencia viniendo desde el norte del país y al presidente de la república don Francisco Madero quien nos ha dado sus opiniones respecto a la política y a su gobierno damos por finalizado este debate esperamos que les haya sido de su agrado muchas gracias por acompañarnos el día de hoy por vernos este fue un proyecto que realizamos en la facultad de historia los alumnos de séptimo semestre de la sección 04 con el fin de manifestarles o de llegar con más conocimientos que no fuera con un tono aburrido o sin chiste esperamos que les haya gustado y muchas gracias todos les damos las gracias yo me uní con este señor madero ay 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 corte 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 ya me atare かな Renee con esta a a pero Fire via ac Trying là que llamadas gang darmes perdagas 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 Gracias.